No, yo creo que tenemos que seguir jugando a lo mismo de siempre, yo creo que este equipo se ha distinguido por eso, por jugar a lo que venimos jugando hasta ahora, que es teniendo el balón. Es cierto que a lo mejor contra Ibar nos van a apretar muchísimo desde atrás, desde arriba y bueno, a lo mejor sí vamos a tener que jugar un juego más directo, es que depende de cada partido, pero a priori lo primero que tenemos en mente es jugar nuestro fútbol. Aspiramos a cosas grandes, desde el principio de año lo he dicho, a cosas muy grandes, el equipo está muy ilusionado, yo creo que también esta afición se lo merece, se lo merece mucho. En Europa League vamos a luchar por llegar hasta el final y en la liga igual, estar entre los mejores equipos de la liga. Sí, ya estamos trabajando desde ayer, desde el primer día de trabajo, estamos hablando de cómo juegan ellos, de cómo también nosotros tenemos que jugar y bueno, sabemos que va a ser un rival muy complicado y en su caso siempre lo demostró, que es un club donde te lo van a poner muy muy difícil desde el primer minuto.